Félix González, el socio director de General de Capitales Familiaria AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. ¿Son los monetarios una alternativa a las letras del tesoro o a ese dinero que tenemos en cuentas corrientes? Son una alternativa al dinero que tenemos en las cuentas corrientes, tanto para nosotros aquí en Europa y en España, como para los ahorradores estadounidenses, por una razón muy sencilla, y es que los bancos sí que fueron muy rápidos a la hora de trasladar a sus clientes las bajadas de los tipos de interés cuando los tipos bajaron, incluso se situaron, llegaron a situarse por debajo del 0%, pero no están siendo tan rápidos en la subida. Los tipos de interés en Estados Unidos están ya por encima del 5%, en Europa estamos en torno al 3,5% y, sin embargo, a ambos lados del Atlántico, los bancos están negando a remunerar los depósitos de sus clientes de una manera competitiva. Por lo tanto, es normal que al final los ahorradores, los inversores, decidan desviar esos saldos en liquidez hacia activos o vehículos de inversión que sí estén recogiendo esa subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y, en este caso, las dos alternativas son, por un lado, los fondos monetarios, como tú bien comentabas hace unos instantes, y, por otro lado, las propias letras del tesoro, tanto en Estados Unidos como en Europa y en España, que sí que están muy referenciadas y van muy ligadas a la evolución de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, la alternativa clarísima en estos momentos a los depósitos bancarios son las letras y los fondos monetarios. En Europa, los fondos monetarios, no obstante, tampoco están dando tipos de interés en estos momentos tan altos como los que se derivan de la situación, del tipo de referencia a la política monetaria. Estamos hablando de que los mejores fondos monetarios en Europa están acumulando una rentabilidad en torno a ligeramente superior al 1%. En Estados Unidos sí que están dando rentabilidades mucho más atractivas, pero, desde luego, en cualquier caso, en el conjunto del año, al final tendremos una rentabilidad, tanto en fondos monetarios como en letras, claramente por encima de la que dan los depósitos bancarios. Dame dos, tres fondos monetarios que sean interesantes o qué tengo que tener en cuenta en un fondo monetario. Yo creo que lo fundamental es, primero, que sea un fondo monetario de verdad, es decir, que inviertan activos a corto plazo con vencimientos de menos de un año, que esos activos sean de alta calidad crediticia para evitarnos sorpresas negativas en riesgo de crédito, como pasó, por ejemplo, en el año 2007-2008, que tuvimos algunos fondos monetarios que registraron pérdidas por tener algunas posiciones en renta fija corporativa de alto riesgo, que sean suficientemente grandes para que no tengan ningún problema de liquidez, incluso en los peores momentos, y, sobre todo, y muy importante en este entorno, en el que todavía, como digo, por los tipos de interés tienen que seguir corrigiendo al alza y acomodarse a los tipos de interés de referencia de los bancos centrales, que el coste o todos los costes, lo que llamamos el TER, que son todos los costes que soporta un fondo explícitos e implícitos, sean bajos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros la referencia que estamos utilizando como fondo monetario en euros es el Aberdeen Standard Liquidity, porque tiene un TER bajísimo, del 0,05, es decir, prácticamente menos de media décima. Y, por otro lado, este fondo, concretamente, por ejemplo, lleva ahora mismo acumulado en el año ese algo más del 1% al que me refería anteriormente. No es lo mismo que una letra, porque las letras, como hemos comentado a través de estos micrófonos, pues nosotros en los últimos meses hemos estado comprando letras por encima del 3%, tanto aquí en España como en Alemania y en Italia. Pero, desde luego, cuando pase todo el año, la rentabilidad de este monetario va a ser claramente superior a la que ofrezcan los depósitos en el mismo plazo. Vale. Voy a ir con los oyentes. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Gracias por atenderme. Mira, me llamaba para preguntar. Tengo unos dos fondos, concretamente, que los he cogido recientemente, y a ver qué le parecía al experto, si son buenos para lo que resta de año. Concretamente son el Templeton Global Climatic Shanks y el CaixaBank Comunicación Mundial Estándar. Muy bien. Pues gracias. Te escucho por la radio. Muy amable. Muchísimas gracias. Son dos fondos temáticos, ¿no? Entonces, en principio, a mí me gustaría conocer cuál es el resto de la estructura de la cartera, ¿no? Para ver cómo encajan estos fondos de, como digo, sesgo temático dentro del conjunto de la cartera. Porque primero hay que tener una estructura general bien asentada con unos objetivos claros de cara a los próximos meses y después esto se puede complementar, digamos, o aderezar, ¿no?, con otros fondos con pesos relativos menores que nos den un poquito de sabor, ¿no?, adicional, pero que lógicamente no pueden ser el núcleo de la cartera, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción al respecto general y es que yo creo que el mercado se está quedando en estas fechas sin flotadores a los que agarrarse para mantenerse en estos niveles. Yo creo que ya le queda muy poquito a lo que justificar, ¿no?, de las escasas noticias positivas que hay para justificar el mantenerse, como decía, en estas zonas en las que estamos, que son prácticamente zonas de resistencia de medio y largo plazo, prácticamente para todos los índices principales. Y mi impresión personal es que cuando se pinche el último flotador, y creo que puede ser en cualquier momento, el mercado se nos va a venir abajo y creo que además se va a venir abajo con cierta violencia. Estoy hablando del mercado de renta variable porque el mercado de renta fija ya se ha vuelto a venir abajo en las últimas semanas, ¿no?, y además con cierta rapidez y cierta contundencia, ¿no? Creo que el último flotador que se va a pinchar es el de la bajada del índice general, es decir, la rúbrica es general desde las tasas de inflación, porque hoy hemos visto, por ejemplo, algunos datos de inflación en España, Italia, etc. Hasta aquí ha llegado, hasta ahora, hasta mayo, va a llegar la comparativa estadística favorable de la evolución del precio del crudo con relación al año pasado. Hasta mayo del año pasado el precio del crudo estuvo subiendo, de junio en adelante ha estado bajando. Va a ser prácticamente imposible que en lo que resta de año, es decir, la segunda mitad de este ejercicio, el precio del crudo, baje al ritmo que lo hizo, es decir, tasa mensual a mensual, al ritmo que lo hizo el año pasado, y por lo tanto, mi previsión es que la tasa de inflación va a volver a repuntar y va a dar sorpresas negativas en el transcurso de la segunda mitad de año. Digo la rúbrica general, porque es que la subyacente ni siquiera ha bajado o no ha bajado ni de forma relevante. Esto va a meter mucha presión a los bancos centrales, una presión que los mercados no descuentan en estos momentos, y creo que el mercado se va a dar de bruces con una evolución de los tipos de interés y una evolución de la inflación que es radicalmente contraria a la que viene descontando, o que va a ser, en mi opinión, radicalmente contraria a la que viene descontando en los últimos meses. Por lo tanto, como he hecho en otras ocasiones, en meses anteriores, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para descargar el exceso de riesgo que tengamos en cartera, para reducir peso en renta real, para aprovechar el rebote, que ha sido un impulso alcista bastante largo y bastante intenso desde los mínimos de hace algunos meses, descargar cartera, pasar a posiciones en monetarios o de activos más seguros, porque creo que en cualquier momento el mercado se va a venir abajo y lo va a hacer, además, de forma contundente. Y en esta línea, y contestando a nuestro oyente, en la medida en que son dos fondos temáticos y, además, de renta variable, insisto, teniendo en cuenta también, o con la necesidad de analizar cómo encajan esos dos fondos dentro de la estructura general de la cartera, yo tendría cuidado, al menos para los próximos meses. Me interesa también, a través del WhatsApp, 609-22-47-16. Dice, ¿qué le parece entrar en un fondo que invierta en Japón? Igual es un poco tarde. En caso afirmativo, ¿me puede indicar algún ejemplo? Gracias. Japón está en su nivel más alto de los últimos 30 años. No sé si llegamos ya tarde, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Sí, bueno, en renta variable y en los mercados nunca se llega tarde. Quiero decir que cuando ha habido un máximo y luego ha habido otro máximo, parece que ese máximo anterior era el fin del mundo y luego ha seguido subiendo. Pero quiero decir que el hecho de que estén en niveles máximos no significa que no podamos alcanzar en ningún mercado niveles superiores, porque, de hecho, históricamente no es así, ¿no? Lo que hay que analizar es en qué contexto se produce ese máximo y si ese contexto fundamental a nivel financiero, a nivel macroeconómico y a nivel global justifica, ¿no?, el que podamos alcanzar niveles superiores, ¿no? Entonces, yo creo que, como apuntaba anteriormente, Japón se ha quedado muy atrás con relación al resto de los países en el proceso de normalización de la política monetaria sigue siendo un experimento monetario peligroso, ¿no?, la economía japonesa, lo que está haciendo el Banco de Japón, pero la presión también en términos de inflación sigue estando ahí. El entorno emergente, porque para Japón es un entorno emergente, el que le rodea en torno a Asia, se está deteriorando. Seguimos viendo, por ejemplo, a la economía china pues perdiendo el impulso este inicial tras la reapertura de la economía, ¿no?, de los confinamientos selectivos que hubo en pasados trimestres. Está perdiendo fuelle. Estamos viendo, además, a la bolsa china que está siendo una de las que peores se está comportando en estos momentos y, por tanto, yo, si tuviera Japón, desde luego tomaría beneficios ahí y, desde luego, no entraría en estos momentos. Oye, ¿y otras bolsas asiáticas? Porque he visto que Vietnam, que Laos... O sea, Asia, excepto China, lo está haciendo muy bien este año. ¿Te gusta Asia para renta variable o para renta fija? No, a corto plazo, no. Yo creo que en estos momentos en conjunto, además, si miras el límite de emergentes o cualquier fondo de emergentes en renta variable, están sufriendo, de hecho, ¿no? Además, porque el peso relativo de los emergentes tales como, por ejemplo, Brasil, ¿no?, en la parte latinoamericana o China, ¿no?, en la parte asiática es muchísimo mayor que estos países o estos mercados que comentas, ¿no? Entonces, yo creo que... Y, bueno, hay otros emergentes, por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no?, que forma parte también de las carteras de estos fondos, ¿no? Por lo tanto, yo en estos momentos y en una... De cara a un segundo semestre que yo creo que cíclicamente, es decir, en términos de crecimiento va a ser complicado, va a ser duro y creo que algunas economías van a entrar en recesión, no estarían emergentes ahora mismo. Si, además, de entrada, como he comentado antes, en estos momentos estaríamos reduciendo rápidamente el riesgo en renta variable y tomando beneficios de este último impulso alcista, más aún en emergentes, que son mercados que tienen una beta significativamente mayor, es decir, que tienen una sensibilidad a un movimiento tanto alcista como bajista en el mercado muchísimo mayor que los mercados occidentales, ¿no? Por tanto, prudencia en general y prudencia especialmente en estos mercados de sensibilidad más elevada. Muy bien. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Mira, yo tengo tres fondos de renta fija del Santander. Dos de renta fija a corto plazo y uno de renta fija a vencimiento del 25. Pero esos fondos son los que quería preguntar yo, porque es que me vence una deuda pública que tengo bastante dinero y quería lo que estoy mirando en Bestinver en gestión hay un fondo que estaba en el 1 de de abril en en negativo y actualmente está en 1129 que es el Bestinver Latam. A ver qué le parece a a gestor o sea este fondo o algún otro que para cuando me venta la deuda pública. Muy bien, pues le contamentamos. Gracias, muy amable. Adiós, Alejandro. Gracias, don Alejandro. Vamos a ver, es un cambio radical y yo no lo haría, es decir, pasar de un fondo, bueno, de una posición en un título o en títulos de deuda pública a un fondo que invierte en Latam es pasar de la noche al día, ¿no? Y en este entorno, además, es multiplicar el riesgo por N, ¿no? O sea, una cantidad. Yo lo que le recomendaría a don Alejandro es que, bueno, analizar primero el conjunto de su posición patrimonial y, desde luego, si su posición actual fuera equilibrada, etcétera, yo sí que buscaría el renovar esa posición en deuda pública dentro de deuda pública. Ahí habría que jugar bien con los plazos. Yo no miría ahora un plazo largo. Posiblemente lo que haría sería diseñar una estructura de solapamientos de vencimientos en renta fija a corto plazo, es decir, buscar una estructura que complemente diferentes vencimientos de letras en diferentes países de la zona euro a 3, 6, 9, 12 meses para garantizarnos una rentabilidad media suficientemente atractiva y, además, la flexibilidad de ir renovando esos vencimientos en los plazos que convengan en cada momento en función de cómo evolucionen las circunstancias. de mercado en los próximos meses. Pero pasar de una deuda pública a un fondo de la TAM, ya sea de renta fija o de renta variable, a mí me parece una salvajada. Muy bien. Pues, Félix González, desde Capital y Familiar, Capital y Familiar y AFI, que me ha tragando, que me ha... Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias a vosotros, Susana. Cuidaos mucho.